¿Conoce usted la arquitectura de procesos de su institución? Existen algunas características que los compartiré, pero a la vez entendamos primero el establecimiento de la arquitectura de procesos. Esto quiere decir que las instituciones deberán definir su arquitectura de procesos mediante un análisis integral del propósito de su creación, su entorno, grupos de usuarios y actores de interés y el direccionamiento estratégico establecido. La arquitectura de procesos deberá iniciar en una perspectiva de alto nivel, es decir, cadena de valor sectorial o de una institución, y luego profundizar en el análisis de procesos detallados cuando sea necesario. Las características que debe tener la arquitectura de procesos son las siguientes. Primera, la arquitectura de procesos deberá ser completa, intuitiva, clara y concreta. Segunda, la arquitectura de procesos deberá considerar los procesos sustantivos, son todos aquellos considerados claves para alcanzar los objetivos, la misión de la institución. Y tercer principio, las características de procesos deberán considerar campos adicionales como objetivos, riesgos, controles y recursos. Es importante que este conjunto de instrumentos que conforman la arquitectura de procesos de la institución son todos ellos que constituirán un insumo fundamental para la definición y redefinición y actualización de modelos de gestión, sistemas de gestión de la calidad, estructuras organizacionales y arquitecturas organizacionales. Finalmente, el catálogo de procesos. Las instituciones deberán identificar, clasificar y validar procesos considerando lo siguiente. Primero, la normativa legal vigente. Segundo, el portafolio de servicios institucional. Tercero, las necesidades de los actores de interés. Y finalmente, los procesos ya identificados. Precisamente para la identificación y la caracterización de procesos, estos deberán ser estructurados de acuerdo a una jerarquía de al menos tres niveles, macroproceso, proceso y subproceso. Además, serán clasificados según corresponda en gobernantes, sustantivos y adjetivos. Es importante que nosotros, en el día a día, y en este presente y en el futuro, la arquitectura de procesos ahora está orientada hacia un direccionamiento estratégico y un entorno interinstitucional. Esta verdad actual ha generado también en todas las instituciones del Estado que se cumple el propósito por el que fueron creadas. Satisfaciendo a los grupos de usuarios y actores de interés. En todas las instituciones públicas actualmente, esta arquitectura de procesos está considerada como el pilar fundamental del desarrollo de las instituciones. Con ello, la innovación por servir mejor.